Con alegrías cantamos Gustav Ibed, que bueno es el Señor 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 Bendigo al Señor en todo momento Su alabanza está siempre en mi boca Mi alma hace gloria en el Señor Que los humildes lo escuchen y se alegren Gustav Ibed, que bueno es el Señor Gustav Ibed, que bueno es el Señor Los ojos del Señor miran a los gustos Y sus oídos que escuchan sus gritos Pero el Señor se enfrenta con los malhechores Para borrar de la tierra su memoria Gustav Ibed, que bueno es el Señor Gustav Ibed, que bueno es el Señor Cuando uno grita el Señor lo escucha Y lo libra de todas sus angustias El Señor está cerca de los atribulados Salva a los abatidos Gustav Ibed, que bueno es el Señor Gustav Ibed, que bueno es el Señor Aunque el justo sufra muchos males De todos lo libra el Señor Cuida de todos sus huesos Y ninguno solo se quebrará Gustav Ibed, que bueno es el Señor Gustav Ibed, que bueno es el Señor La maldad, la muerte al malvado Y los que odian al justo serán castigados El Señor redime a sus siervos No será castigado quien se acoge a Él Gustav Ibed, que bueno es el Señor 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 Te damos gracias Señor por este Salmo Te ponemos en tus manos este domingo Este día tan hermoso que nos has regalado Te pedimos por nuestras familias Por nuestra vida Por nuestro camino Te pedimos que siempre tú nos guíes Señor Con tu amor, con tu misericordia Para poder ver las grandezas y las maravillas Que has hecho tú para nosotros Amén